Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy M.M. y si estás aquí es porque probablemente ya viste la parte número uno de este video y si no lo has hecho, pues te voy a dejar el link por acá, por donde pueda, para que puedas ir a verlo y luego disfrutar de esta segunda parte. Si ven que está un poco oscuro es porque sí, efectivamente me anocheció haciendo esta secuencia de video. Pero no se preocupen que eso no afectará en nada la continuidad de este video, así que hágase la luz. En nuestro noveno día decidimos partir desde Villa Manueles hasta el Parque Nacional Keulat. La belleza de este Parque Nacional es admirada por miles de visitantes que llegan atraídos por sus bosques siempre verdes, caídas de agua, fiordos, saudalosos ríos y su famoso ventisquero colgante, el cual por supuesto es una de las atracciones principales y lo que fuimos a ver en esta ocasión. Uno de los senderos más cotizados del lugar es el sendero ventisquero colgante. En esta oportunidad decidimos no hacerlo porque eran tres horas de total de recorrido ida por vuelta y estábamos un poco justos de tiempo, así que optamos por hacer el sendero Laguna Témpanos. Al llegar encontramos una vista espectacular, directamente al gran, al magnífico, al único, al inigualable ventisquero colgante. Cuando llegan aquí chicos tienen tres opciones, o hacer un paseo en lancha por $6,000 pesos, o hacer kayak por $15,000 pesos, o simplemente quedarse ahí y contemplar el ventisquero desde ese punto totalmente gratuito. Nosotros queríamos hacer kayak, pero hubo un derrumbe, parece que es común el tema de los derrumbes, y bueno, simplemente no tenían habilitada la opción de hacer kayak, así que decidimos esperar por dos horas porque habían bastantes personas para montarnos en la lancha. Esto que les voy a decir es bastante personal, es simplemente mi opinión y no la tienen que tomar como verdad. Pero esperé dos horas para hacer ese paseo en lancha, el cual consideré totalmente innecesario. Creo que quizá puede que mis expectativas estaban bastante altas, pero yo me imaginé que me iban a llevar mucho muy más cerca del ventisquero, y no fue así, simplemente era un botecito que daba una pequeña vuelta súper corta de tiempo, creo que no eran más de 10 minutos o 15 siquiera, por la misma laguna. Lo que sí, te acercaban a una caída de agua que estaba bastante bonita, pero hasta ahí. Quizá si no hubiese esperado tanto tiempo por montarme en la lancha, lo hubiese visto de otra forma, pero esperar tanto tiempo para eso, no sé, sentía que no valía la pena. Las mejores fotos las puedes sacar, de hecho, desde ahí. En la lancha no te llevan a un punto donde tengas una buena vista para capturar el ventisquero así en su máximo esplendor. Nuevamente, chicos, esto es algo bastante personal, no tienen que hacer lo mismo. Si ustedes quieren probar, quieren ver, tienen el tiempo y, bueno, quieren aprovecharlo al máximo, pues, excelente panorama. En el Parque Nacional Keulat hay un montón de senderos más para hacer, pero nosotros ya íbamos como con poco tiempo y decidimos continuar nuestro camino hasta Coyhaique. Al día siguiente salimos de Coyhaique a la 1 de la tarde y fuimos hasta Puerto Río Tranquilo. Sí, de acá de Puerto Río Tranquilo es de donde sale el recorrido a las Catedrales de Mármol. Llegamos a eso de las 5 de la tarde a Puerto Río Tranquilo y estábamos bastante hambrientos, y por hambriento y desconocedores del lugar, entramos a comer a cualquier restaurante que estaba justo a la entrada del pueblo por donde estaba la carretera. Chico fue la comida más cara de todo el viaje y, de hecho, la menos rica, o sea, no le hacía justicia lo que costaba a lo que era. Así que les recomiendo preguntar bien, irse un poco más adentro del pueblo y no quedar en lo que caímos nosotros. Usualmente, mientras comíamos, se nos acercó alguien y nos preguntó que si queríamos pasar el resto de la tarde recorriendo las Catedrales de Mármol, que la lancha ya iba saliendo y faltaban justo dos personas. Así que nos miramos y dijimos, bueno, démosle, ¿por qué no? No. Pagamos 10.000 pesos por cada uno, nos dieron nuestro poncho y nos destinamos a disfrutar de esta maravillosa vista. Las Capillas de Mármol, también conocidas como las Catedrales de Mármol, son uno de los atractivos turísticos más importantes de la Patagonia, compuestas por tres formaciones de piedra caliza. Destacan por la belleza de sus columnas y el azul intenso de las aguas que las protege. Estas son protegidas por la ley desde 1994, cuando fueron nombradas Santuario de la Naturaleza. Nuestro día estaba algo nublado, pero aún así les recomiendo escoger un día soleado para que las puedan ver en todo su esplendor. Protéjanse bastante del frío y del viento. Los del tú les van a pasar un poncho para que no se mojen, pero es inútil, el agua de igual forma se les va a pasar, así que si se pueden poner ropa impermeable, muchísimo mejor, protejan sus celulares, protejan sus cámaras y a disfrutar. Al día siguiente cumplí mi sueño de caminar sobre un glaciar, no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer. La experiencia fue majestuosa. Nosotros contratamos un tour que nos llevó desde Puerto Río Tranquilo hasta una de las entradas del Parque Nacional Laguna San Rafael, donde empezaba el tren. Este tour nos costó 70 mil pesos por persona y lo hicimos con la empresa Ecoturismo Exploradores. Se las recomiendo, son chicos que están bastante capacitados y entrenados para que puedan vivir esta experiencia de manera segura. Esta experiencia fue tan maravillosa que creo que les voy a hacer un video entero contándoles detalles cómo es que fue. Por ahora solo les puedo decir que el trekking duró no más de 6 horas entre ida y vuelta. Creo que la dificultad no era tanta, era una dificultad media. Ya saben que el trekking y yo no somos los mejores amigos y aún así no tuve mayor inconveniente. Como nosotros somos unas máquinas, al terminar este tour, después de pasar más de 6 horas caminando, cansados de habernos levantado temprano y además teniendo en cuenta que en Puerto Río Tranquilo era complicado el tema del hospedaje, decidimos continuar avanzando un poco más hasta el siguiente pueblo a ver si podíamos hospedarnos ahí de una forma más fácil y económica. Y efectivamente así fue chicos. Llegamos a Puerto Beltrán, tenemos un residencial que estaba justo enfrente de la plaza. Ustedes dirán, ¿todas las residenciales están enfrente de la plaza? Casi siempre están todas enfrente de la plaza. La cosa es que conseguimos una, decía justo así, un cartel residencial. Nos cobraron 10 mil por persona y pasamos la noche allí. Al día siguiente salimos de Puerto Beltrán a eso de las 11 de la mañana y llegamos hasta Caleta Tortel a eso de las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Nuestro día número 13 salimos de Caleta Tortel a eso de las 12 de la tarde y llegamos a Villohiggins a eso de las 7 de la noche. Para llegar a Villohiggins hay que tomar una pequeña barcaza que es gratis. Sale de Río Bravo a Puerto Yungay y solo tienen que estar atentos a los horarios de salida para que no tengan que esperar tanto. Llegamos a Villohiggins, nos comimos alguito y nos acostamos a dormir. Era nuestro día número 14 desde que iniciamos esta aventura y finalmente ya estábamos en Villohiggins. Así que decidimos ir hacia donde estaba el cartel que decía fin de la carretera austral. La verdad es que todo esto ha sido para llegar acá y sentirte realizado porque logramos sin darle camino a la carretera austral. ¡Yay! En Villohiggins tienen varias opciones para hacer trekking pero nosotros ya estábamos un poco justos de tiempo así que decidimos empezar a devolvernos. Tardamos casi 5 días devolviéndonos desde Villohiggins hasta Santiago. Claramente escogimos lugares diferentes para descansar en nuestro regreso o sea, diferentes a los lugares donde nos quedamos de ida. Y como saben que yo no pierdo el tiempo aproveché el máximo cualquier escapadita que tenía para ir a conocer un lugar lindo. En nuestro regreso decidimos hacer una parada en Puerto Varas y nos quedamos dos días conociendo y bueno, visitando a un par de amigos y ya luego nos regresamos hasta Santiago. Este viaje definitivamente cambió nuestras vidas o al menos las mías, chicos. Les juro que tengo un antes y un después de ese viaje. No sé si fue casualidad la conexión con la naturaleza o los documentales que me descargué pero después de ese viaje me hice demasiado consciente de tantas cosas que antes estaban ante mí y no las notaba. Me hice consciente del calentamiento global el impacto que tiene la industria ganadera y de la responsabilidad que tengo yo como ciudadana de este hermoso planeta que tanto me gusta recorrer por aportar mi granito de arena. Porque si bien sé que no puedo cambiar el mundo sí puedo cambiar mis hábitos y sí puedo cambiar mi vida y tener coherencia entre mis ideales lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Así que bueno, no sé por qué les estoy compartiendo esto pero ojalá si tienen planeado ir y lo logran hacer puedan realmente permitirse conectarse con eso que está allí con eso que somos todos con la magia de la naturaleza. Ahora sí, les voy a contar mis recomendaciones en general. En cuanto al dinero no puedo decirles a ciencia cierta cuánto dinero van a llevar porque eso va a depender del tipo de viajero que tú seas. Lo único que puedo hacer por ustedes es compartirles lo que nosotros gastamos en alguna de las cosas. Como por ejemplo en la vecina. Estos 5 mil y tantos kilómetros nos resultaron en menos de 250 mil pesos. Lo que pasa es que la camioneta de Rodrigo es una camioneta diésel súper rendidora. La verdad es que fue súper noble con nosotros y el precio total que terminamos pagando en benzina es casi la mitad de lo que me habían mencionado antes. Porque ya un chico por Facebook me había enviado yo el precio de la benzina y él gastó más de 450 mil pesos. Otra pregunta frecuente es si pueden ir en autos 4x2 o sin tracción. Y la respuesta es que sí. Va a depender obviamente de la temporada, el año en la que vayas y de qué tanto ames a tu auto o no. Bueno, en lo personal nosotros vimos muchos autos que eran bajitos y que eran 4x2 y finalmente sí lo lograban. Pero sentíamos que se dañaban bastante. O sea, se maltrataban bastante y como uno dice coloquialmente les sacaban la chicha. No olviden por favor considerar el precio de la barcaza de Hornopiren a Caleta Gonzalo y después de vuelta de Caleta Gonzalo a Hornopiren porque es un gasto significativo que hay que tenerlo presente. A rasgos generales el hospedaje costaba si era camping entre 4 mil y 7 mil pesos y si era residencial o tipo hostal entre 10 mil, 15 mil y algunas veces hasta 20 mil. Pero como les digo hay opciones. En cuanto a la comida la verdad es que nosotros llevamos un mercado desde Santiago y la mayoría de las veces nosotros cocinamos. Cuando nos tocó comer fuera no recuerdo que sean unos precios así estratosféricos. Era muy similar a lo que cuesta un almuerzo en Santiago dependiendo de la zona pero bueno. Llévense ropa que los abrigue bastante desde Puyo Aipi en adelante. El frío era bastante fuerte. El viento también. Llévense cortavientos, bien protegidos, muy impermeables, su mochila ligera. Así que si ustedes son mochileros no se preocupen. Les prometo que nunca van a estar solos. Lo que sí es que bueno dependiendo de la temporada va a haber más o menos afluencia de autos y bueno. De eso va a depender que tengas más o menos posibilidades de que alguien te dé la cola, el bote, el aventón. Espero se animen a aventurarse y hacer este maravilloso recorrido y ojalá lo hagan vacíos y luego puedan llenarse con todas las experiencias maravillosas que les depara esta ruta. Les mando un beso enorme y no olviden suscribirse, dame like, déjame un comentario, dime si me faltó algo, si me sobró, si te sirvió. Échame todos los cuentos que tú quieras. Ahora sí, me despido. Brúrrururururururururururururururururururummm!